Son las 2 y van las 3. 1. Los senadores de los partidos PRI, Morena, Verde Coloquista de México y PAM fueron proporcionalmente los más faltistas del segundo periodo ordinario de votaciones de la 44 AVA Legislatura 2018-2024. Entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2019, hubo en promedio una sesión de votación cada 4 días y en promedio uno de cada seis senadores no se presentó a votar. Los legisladores del PRI tuvieron, por ejemplo, una media de 30 faltas por cabeza, seguida de los de Morena, Partido Verde y PAM, cuyos legisladores tuvieron 20 ausencias en promedio por cabeza. Solo hubo dos casos de inasistencia injustificada, el de la senadora PRIista Claudia Ruiz Maciu Salinas, quien faltó el 1 de febrero en que no hubo votación, y el del senador sustituto Jesús Encinas Meneses, quien se ausentó el 25 de abril en que fueron realizadas siete votaciones. Dos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el día de hoy se termina la condonación de impuestos, con la firma de un decreto para acabar con esta figura. Se recuperará la constitución en letra y espíritu para que todos contribuyamos, pues en los últimos sexenios eso significó alrededor de 400 mil millones de pesos. Detallo que se trata en los hechos de un huachicol de cuello blanco, que se va a eliminar bajo el principio de progresividad, que contribuyen más quienes más ingresos tienen. El decreto que firmó esta mañana López Obrador se dejan sin efectos o decretos o disposiciones de carácter general emitidos por el titular del Ejecutivo Federal, mediante los cuales otorgaron a deudores fiscales. Tres. Empleados de la Organización Mundial de la Salud gastaron casi 192 millones de dólares en viajes el año pasado, violando en ocasiones las normas de la entidad al viajar en primera clase, reservar boletos caros o a último minuto, o sin la aprobación requerida. Según documentos obtenidos por The Associated Press, los abusos podrían ahuyentar a socios y donantes justo cuando la organización celebra su conclave anual en Ginebra para pedir ayuda en el combate al reciente brote de ébola en el Congo y otras enfermedades como el polio, la malaria y el sarampión. Aún así, los 192 millones de dólares constituyen una disminución de 4% comparado con el 2017, cuando la entidad prometió castigar ese tipo de abusos tras una investigación de la AP.